Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 4.200 legisladores y legisladoras. El 20% de ellos son mujeres. De esas 650 mujeres, solo 10 son mujeres afrodescendientes. 10 mujeres afrodescendientes representan a 90 millones de mujeres afrodescendientes en la región. Es que no estamos contentos con lo que nos pasa a nosotros y nosotras, pero tampoco yo estoy contenta con lo que pasa con los pueblos indígenas. Tampoco estoy contenta con lo que viven la mayoría de las mujeres en la situación de exclusión en la que se encuentran. Tampoco podemos estar, pero para nada, ni por asomo, contentos con lo que pasa con los miles de millones de migrantes, que la única alternativa que tienen es huir de sus países para encontrar alternativas de desarrollo. Tampoco podemos estar, pero para nada, ni por asomo, contentos con lo que pasa con los pueblos indígenas. Entonces, estamos buscando la construcción primero de nuevos imaginarios colectivos. Esos imaginarios colectivos en donde una niña negra, cuando nazca, o una niña indígena, pueda decir en la escuela cuando le pregunte, ¿y usted qué quiere ser? Yo quiero ser presidenta. Yo quiero ser presidenta.